aquí estamos ensayando esta máquina de coser marca triunf una máquina completamente metálica hace costura recta y zig zag de varias medidas es una máquina aguantadora porque es completamente metálica y el mecanismo es básico sirve para coser cosas pesadas y también sirve para baterías livianas aquí estamos cosiendo cambre con aguja 9014 de acuerdo al material le ponemos el calibre de aguja adecuado listo ahí está trabajando perfecto cosiendo bien bonito se entrega enhebrada ensayada así como está en el vídeo tiene su devanador lámpara pedal todo funcionando perfectamente aquí dice brother pero esta máquina no es brother sino que el importador le pone esos nombres esta máquina se conoce como triunf deluxe precision es buena marca sobre todo aguantadora en general está bien conservada se le aplicó una mano de pintura para mejorar la presentación y pues funciona perfectamente es el botón de remate aquí le podemos graduar el ancho del zig zag ese es el largo de puntada devanador todo perfectamente para hacer para cambiar el ancho de la puntada hacer costura recta o hacer zig zag es con este mecanismo con este botón le aflojamos esta palanca si se afloja este botón y se libera esta palanca ella queda liberada y le podemos ubicar el dial en el ancho del zig zag que queramos o si es para apuntada con solo costura recta es en el extremo izquierdo lo llevamos total al izquierdo y le apretamos otra vez este botón ahí ya nos queda haciendo solo costura recta y aquí le graduamos el largo de la puntada que queramos ahí ya estamos haciendo solo costura recta buena máquina listo y la tenemos trabajando perfectamente gracias